Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo Porque la gran mayoría que ven mis vídeos no están suscritos Y bueno, si tú no lo estás, suscríbete por favor y activa la campanita Y déjame un comentario diciéndome, acabo de activar la campanita y me he suscrito Y también, dadle un like para apoyar esta serie y saber que queréis más vídeos de aquí en Akinviva ¡Hermanito, hermanito! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en un vecindario! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Hay un puente ahí! ¡Y hay agua! ¡Esto es muy alto! ¡Sí, sí, sí! ¡Y hay peces! ¡Mira, hay algas! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Oye, unos vecinos! ¿Qué tiene, tíneté? A ver, vamos a preguntar a los vecinos ¡Hola, buenas! ¡Hola! Somos nuevos en el vecindario, nos puedes dar algo, no sé, algo de comer Es que venimos de un sitio muy pobre ¡Ay, diamante! ¡Hermanito, dámelo! ¡Hermanito! ¡Esto no, esto no! ¡Oh, cuánto tiempo! ¡Dinamita! ¡Dinamita, dinamita! Vale, no, no, no ¡Dinamita de comida para mí! Sí, sí, toma, hermanito Aquí tienes ¡Hermanito, hermanito! Aquí tienes Toma, toma manzanitas Bueno, vecino, muchas gracias por todo Solo le queríamos pedir también si le podríamos alquilar una casa O comprársela Si se la podemos comprar es para vivir en este vecindario para siempre Porque, hermanito, a ti os gusta mucho este vecindario, es muy grande Está muy grande Sí, hay un castillo, media bala ahí arriba Madre mía ¿Cuál es esa? ¿Cuánto vale? Sí, hay tres camas, vale en dos bloques de diamante Uy, pues lo tengo, lo tengo, toma Mira, hermanito, dale tú uno y yo le doy otro Mira, ahí tienes Ahí tienes Son tres, son tres bloques Ah, tres Ah, pues Ahí, ahí, ya está Bueno, con esos tres bloques entonces lo podemos comprar, ¿no? Ajá Bueno, pues muchas gracias, vecino Nosotros ya vamos a descansar un poco Que llevamos toda la mañana y toda la madrugada andando Vale Bueno, vecino, y una cosa, vecino ¿Ustedes qué trabaja? Porque veo que tiene un uniforme de trabajo Yo de minero ¿De minero? Yo de minero Ah, ¿y tu hermanito? ¿Y tu hermanito? De minero también, me ayuda con... ¿Pero por qué no habla? No, no habla ¿Verdad? Porque secuestro a gente De minero Está loco ¿Qué, qué, qué has dicho? Hermano, que nada, nada Ah, bueno, bueno Venga, vámonos Venga, adiós, vecino Venga, híro, 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 híro Ir, 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 ir called Ir, 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 ir Pará, 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 pará No, 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 no Uy, que casi lo explota Están locos los vecinos Está loco Está loco Están muy locos ¿Qué le pasa? Sí Hermanito Hermanito Pollito Están muy locos, ¿eh? Están muy locos Y tengo miedo, ¿eh? Sí, sí, yo también, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Pero por qué tienen tanta TNT? Sí, sí Lo voy a guardar en el cofre Voy a tener cuidado ¡Uy! ¡Un Totten de la Inmortalidad! ¡Mira! Un Totten de la Inmortalidad Madre mía ¿Eso qué es? Pues esto es un muñequito Porque cuando no puedo dormir Cuando no puedo dormir Pues me lo cojo ¿Y no tienes otro, hermanito? No, solo tengo un muñequito, hermanito Bueno, pues ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a una siesta Y por la noche investigamos Todo el vecindario este Y nos damos un paseo? ¿O lo damos ahora? Sí, yo quiero ver esta ciudad, ¿eh? De noche Sí, pues Vamos a dormir una siesta Que yo soy un... Bueno, voy a comer antes Que yo siempre soy de comer Antes de dormir una siesta Bueno, vamos Vamos, hermanito Mañana investigaremos una siesta Esta noche, esta noche Vamos a investigar, hermanito Esta noche, sí Por la noche ¡Hermenito! ¡Que ya son las 9 de la noche! ¡Es hora de investigar el vecindario! Antes de que sea... ¡Hermanito! ¡Hermanito! Que ya es la hora Que ya es la hora De investigar el vecindario Que ya son las 9 de la noche Voy a ser que se nos haga más tarde No vamos a salir más tarde Vámonos ya A investigar el vecindario Vamos a ver la ciudad Sí, sí Vamos a ver la ciudad Que la verdad me gusta bastante, ¿eh? Hay un castillo medieval Hay que visitarlo, ¿eh? Hay que pasar... Saltaría un poco de más luces, ¿no? Sí, sí Bueno, pero tienen bastantes luces, ¿eh? Por ahí ¿Dónde están? Aquí No, 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 hemos salido a investigar el vecindario Que vamos a dar un paseo Vamos a dar un paseo Hermanito en el bosque Es verdad, hermanito Aquí perdimos Es verdad, aquí perdimos a nuestro hermanito en el bosque Ay, ¿qué habrá sido de él? Hermanito pollito Tú todavía no habías nacido Cuando estaba nuestro hermanito Pero se perdió en el... Pero que los vecinos nos están investigando, ¿eh? No sé A mí me da igual Que me investiguen Que yo no tengo nada que ocultar Bueno, que hermanito Que aquí perdimos a nuestro antiguo hermanito Que ya sabe dónde está Podemos ir a buscarlo, ¿no? ¿O no? Vaya a seguir No, no, no No entre, no entre Vaya a seguir Que este bosque es un poco peligroso Aquí puede ser donde dice el vecino Donde los secuestradores Ya Puede ser que los secuestradores Yo no lo sabía No, no, tú no lo sabías Porque no habías nacido todavía Venga, vamos, vamos Vamos a investigar un poquito más el vecindario Esta casa es la que vivimos ¿Te acuerdas, hermanito? Ay, mira, se siguen los cofres Hermanito Sí Hay diamantes Hay diamantes, hermanito Los diamantes que perdimos Sí, sí, sí Los diamantes Mira Cuántos diamantes Madre mía Hermanito Hermanito Esta fue nuestra casa Donde vivimos durante una temporada ¿Vale? Porque los Bueno, esos nuevos son Esos vecinos son nuevos, ¿eh? Porque cuando nosotros venimos No eran ellos Eran otros Pero hermanito No veas Madre mía Cuánta riqueza Estaba encantada la casa Sí, estaba encantada Y nos tuvimos que ir Ojalá hubiera estado ahí Para coger todos los diamantes Ya, pero ahora no veas Lo malo es que Y si va a estar encantada otra vez ¿No, hermanito? Bueno, no creo, ¿no? Ya han pasado muchos años Ya han pasado muchos años No, aquí no nos vamos a quedar Vamos a ir a este castillo medieval Bueno, este castillo medieval Es muy grande Yo que tú Nos íbamos ya a casa Que vaya a ser que haya algún guardián Y nos vea, ¿eh? Nos vamos ya a casa Hermanito Vamos Que ya son Vamos, vamos Que ya son las once de la noche Y ya es peligroso Salir tan de noche Pero no le contemos a los vecinos Los de los diamantes Es que están aislantes Corre, corre Guardároslo Guardároslo Los diamantes Ahí, ahí Ey, ¿qué haces? No, ¿qué haces? El puente, el puente Que lo rompen ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha caído, se ha caído Vamos a empujarlo No, hombre, coño Venga, vamos No, no, no No lo empujéis No lo empujéis No lo empujéis Venga, vamos, vamos Vamos a casa Eh, vecinos ¿Qué? Buenas noches Que nos vamos ya a casa, ¿vale? Vale Venga, adiós Adiós, buenas noches Hasta mañana Hermanito Estos vecinos son muy raros, ¿eh? Sí, sí Qué vecinos más mal educados Le hemos dicho buenas noches Y nos ha dicho Venga, afuera Qué vecinos más raros Sí, sí, sí Son unos vecinos Muy antipáticos, ¿eh? Vamos a dormir Bueno, vamos Espera ¿Y si guardamos las cosas en el cofre? Venga Vamos a guardar Sí, bueno, yo creo que Eh, hermanito ¿Qué pasa? Mirad abajo del cofre Cuánta riqueza Madre mía ¿Quién es el cofre? ¿Pero qué es esto? Pero hermanito No cojas nada No cojas nada Guardad todo ahí Dejadlo ahí Dejadlo ahí Dejadlo ahí Vaya a ser que el vecino Investigue, ¿eh? Dejadlo ahí Hermanito, a lo mejor A lo mejor es que Del vecino anterior Sí, ¿qué pasa? A ver Te voy a pasarte Lo de arriba abajo, ¿vale? A lo mejor A lo mejor había un vecino Anteriormente A ver, a ver Hay un libro Soy el antiguo vecino Ellos me secuestraron Y estas son mi riqueza Ay, que Ay, ay, ay No sabía que había un vecino Ay, ay, que lo secuestraron Hermanito, ¿qué hacemos? A lo mejor no son ellos, ¿no? A lo mejor no son ellos ¿Por qué no traes hasta esta paga? Hermanito Hermanito Y si nos ponemos de diamante Por si nos quieren secuestrar Eh, vamos a ponernos Yo me he puesto una armadura Pero no hay más armadura Bueno, crafteate una armadura ¿No, hermanito? Ya me la crafteo Mira, hermanito Te crafteo yo una No, no hace falta palos Para hacer la madera Y esas cosas Por si acaso Bueno, pues Vámonos ya, ¿eh? Vámonos ya a dormir Que ya son las 12 de la noche Y este libro Lo voy a guardar aquí Vaya a ser Bueno, no Me lo voy a dejar en el inventario Vaya a ser que el vecino investigue Bueno Ey, una cosa Hermanito ¿Y si el vecino Ha puesto ese cofre trampa? No creo, ¿no? No A lo mejor Nos están viendo No, no, no creo No creo Venga, vámonos a dormir Venga, vámonos ya Hermanito, ven Venga, pon un poco de luz ¿Quién ha puesto ese amor aquí? Pues no lo sé, la verdad Venga, vámonos a dormir Que ya tengo miedo Hermanito Que ya es demasiado noche Buenas noches Buenas noches Eh, mi cama, hermanito Déjame mi cama Esa es mi cama, hermanito Hermanito Vamos a ver qué hacen los vecinos A ver si nos llevamos alguno Sí, sí Lo secuestramos Vamos a poner Me se ha echado por si acaso Está durmiendo Y los demás ¿De dónde están? Se habrán ido a pasear Vamos a cogerlo Eh, tú Está secuestrado Está secuestrado Está secuestrado Vente ¿Quién lo sois? ¿Quién lo sois? Vente Silencio Silencio, te matamos Hermanito Hermanito Silencio Ayudarme Cállate Que te calles Que te calles Silencio Ven con nosotros Ah, no me peguéis Ah Ven No me peguéis ¿Pero quiénes sois? Nadie Nadie No te vamos a decir Venga Arre ¿Pero qué hacéis? Tira ¿Pero dónde me lleváis? ¿Quiénes sois? Decidme Entra aquí Cállate No hagas silencio Que vas a alertar a los vecinos Tira para allá Pero no me peguéis Mira para mí No ¿Pero dónde es esto? Dentro Lo que me queréis hacer Ah, no me peguéis Hermanito Resvelo tu identidad No, no, no ¿Qué hacéis? No ¿Por qué soy los vecinos? ¿Pero qué? ¿Pero por qué me secuestráis? Hermanitos Ayudarme Por favor Cállate No me peguéis Que parezca Pegarme Cállate Que te matamos ¿Eh? Pero ¿Pero por qué me secuestráis? Cállate Vámonos hermanitos Que se quede ahí No, no, no No, no Váyais No, no, no Espera No No, hermanito Hermanito Cume algo Qué asco Hermanito Eh, qué está pasando He escuchado algo ¿Tú qué haces? Nada más Que iba a poner a la cama Sí ¿Iba a poner a la cama para dormir? Porque si Como me te... No, no, no ¿Qué haces con el agua? Que me moja la cama Ahógate 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 Que no, que parezca No, vamos Que hace mucho ruido ¿Lo atago? Mejor mi paz Vamos a matarlo No, no, no Me maté No, no Déjalo primero Déjalo un poco No, no, no No, no No lo mate No lo mate No lo mate No lo mate No te vamos a dar No te vamos a dar nada No te vamos a dar nada Tú calladís No, no, no No vale No, déjalo, déjalo No, no No me mate No soy un pollo feliz Entra No penses lo que hay Quédate ahí Y cállate Que hace mucho ruido Maldito Mis hermanitos Van a venir a buscarme Y bueno chicos Espero que os haya gustado El Akinekenviva Y que lo apoyéis Con un like Y con una suscripción Activando la campanita Y bueno Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Este Akinekenviva Y también Si tenéis Alguna idea O historia Que pueda hacer En alguna Akinekenviva Dejádmela en los comentarios Y también Os recuerdo Que los requisitos Obligatorios Para participar En la serie De Akinekenviva Son Suscribirse A mi canal Activar La campanita Muy importante Para que os lleguen Las notificaciones De todos los videos Que subo Darle like A este video Y en la descripción Tendréis Mi nombre De play Al que tendréis Que decirme Que habéis completado Todos los requisitos Y tendréis Que mandarme Una captura De algún mundo O una casa En la que queréis Grabar En la Akinekenviva Y bueno Evidentemente Como sois Tantos suscriptores Y tantas personas Que me enviáis Capturas Cuanto mejor Echa esté la casa O más chula esté Más posibilidades Tendréis De participar En la serie De Akinekenviva Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este video Y como siempre Like Comentar Y subiros Adiós